Muy buenas habitantes de Arda. Muchos conoceréis a los personajes más famosos de la obra de Tolkien, héroes como Aragorn, Elrond, Gandalf, Frodo o Galadriel que por sus acciones llenas de valor se imponen a la oscuridad del mundo. Pero su mitología es mucho más profunda. Hoy os traigo un vídeo en el que conoceremos a los seres primordiales de la creación, los espíritus divinos que participan en la formación del mundo, como lo conocemos en su plano físico. El panteón de los dioses de J.R.R. Tolkien. Como están divididos sus atribuciones, formas y jerarquías dentro del imaginario que luego da contexto a todos los hechos que ocurren en la Tierra Media. ¡Empezamos! En el principio estaba Eru, el único, que en Arda es llamado Ilúvatar. Y primero hizo a los Ainur, los sagrados, que eran vástagos de su pensamiento y estuvieron con él antes que se hicieran algunas otras cosas. Con estas letras empieza el Silmarillion en su capítulo de Ainulindale. Uno de los primeros problemas a los que nos enfrentamos cuando se lee por primera vez el Silmarillion es la enorme tormenta de conceptos, ideas y nombres que no entendemos al conocerlos de nuevo. Así que lo primero que os voy a presentar es esta breve reseña en la que estructuraremos algunos conceptos. Ea es el mundo, la palabra con la que Eru creó el conjunto de la creación, por así decirlo, el universo. Dentro se encuentra Arda, el mundo que habitan los hijos de Eru, por simplificarlo, nuestro planeta. Mientras que la Tierra Media se podría decir que es el continente donde transcurren la mayor parte de los hechos que conocemos en toda la obra de Tolkien, quien, recordemos, en base a su amor por el lenguaje, pretendía crear una mitología cercana a la germánica. Así pues, Eru y Lúvatar, del Cuenya y Lube, Todo y Atar, padre, moraba solo en las estancias intemporales, y tuvo una visión del mundo y creó a los Ainur con la llama imperecedera. Y les habló y les propuso temas de música, y cantaron ante él y se sintió complacido. Pero cada uno con melodías parte de su propio pensamiento, hasta que Eru lo sentó y les propuso un tema poderoso. Y juntos dieron forma a la creación. En el Ainul Indale, la música de los Ainur. Buscando otro paralelismo, podríamos decir que es el equivalente al Big Bang. Algunos de los Ainur quedaron fascinados con la creación de Eru, y le pidieron permiso para habitarlo y darle forma. Esos seres pueden dividirse en dos grandes grupos. Los Valar, que es una forma en plural de bala, y los Maiar, que es una forma en plural de maya. Buscando una analogía, para los menos acostumbrados podríamos decir simplificándolo, que los Valar son dioses y los Maiar son ángeles. Los Valar se encarnaron al bajar al mundo, y tomaron formas parecidas a los elfos y hombres que habían visto en la visión que les mostró Eru. No necesitaban esas formas físicas, sino que las asumían para presentarse ante los hijos de Ilúvatar, como si se tratara de un vestido para su espíritu, reflejando en ellas parte de su carácter. De entre los Valar, el objetivo de nuestro vídeo se sabe que hubo 15, aunque Melkor ya no se cuenta como uno de ellos. Así pues, los podemos dividir en dos grupos de 7, para un total de 14. Valar es un término en cueña que comprende tanto a los masculinos como a los femeninos, los Bala y las Valie. Y Eru creó el mundo y le entregó a ellos su gobierno. Así, Arda fue en un origen simétrica y contaba con tres grandes continentes. Al principio, los Valar se ocuparon de dar forma al mundo, de excavar sus valles, llenar sus ríos y levantar sus montañas, aunque Melkor, el más poderoso de todos ellos, siempre fue discordante desde el origen en la música e intentaba arruinar todo lo que construían. En un origen, los Valar iluminaron el mundo con las grandes lampras, pero Melkor las destruyó y el cataclismo que provocó fue tan grande que destrozó su morada, con lo que se murieron al oeste donde fundaron el reino de Aman, las tierras imperecederas, en Valinor, el que sería su hogar a partir de ese momento. Y allí, Yavana levantó los dos grandes árboles para iluminar su nuevo reino, dejando el resto de la creación en la oscuridad hasta la llegada de los elfos. Los Valar son todos estos ordenados aproximadamente en su escala de poder, aunque eso puede cambiar en función del valor que le demos a cada uno. Mangue y Melkor, Ulmo, Aule, Orome, Mandos, Lorien y Tulcas para los Valar, mientras que Varda, Yavana, Niena, Este, Baire, Vanna y Nessa para las Valier. Vamos a repasarlos a todos de forma breve. Dejaremos a Melkor para el final. Para los que tengan un profundo conocimiento de esta parte de la obra de Tolkien, tengan en cuenta que faltarán detalles pues cada uno de ellos tiene espacio para un vídeo específico. Y para los que hayan llegado a este vídeo con la curiosidad de este conocimiento, me encantará saber si os ha valido la pena y en ambos casos os invito a publicar en el box de comentarios cuál de ellos es vuestro preferido y por qué. Vamos pues con los Valar. Mangue Sulimo, señor del aliento de Arda, tras su hermano Melkor y en algunos casos de parecido poder, pero de temperamento opuesto. El más grande en autoridad, pero no el más poderoso. El más cercano en pensamiento a Eru, el que mejor entiende todos sus propósitos. Señor de los pájaros y los vientos. Las águilas del mundo son sus mensajeras y le informan de todo lo que sucede en él. Puede verlo todo, desde las alturas hasta los abismos, desde los confines superiores del velo de Arda hasta las brisas que soplan en la hierba. Tuvo bajo su consejo a muchos Mayra, espíritus por debajo en poder. El más conocido y poderoso fue Eonwe, el heraldo de Mangue, quien lideró los ejércitos en la guerra de la cólera que terminaría con el dominio de Morgoth. Su pareja es Varda, la dama de las estrellas, la sublime, la ensalzada. Su nombre en Sindarin es Elvereth, reina de las estrellas. Es la más venerada de entre los elfos, pues ella fue quien hizo las estrellas que contemplaron en su primer despertar. Su poder reside en la luz, y la luz de Elubatar reside aún en su rostro. Incluso antes de la música de los Ainur, rechazó a Melkor, pues reconoció en él la oscuridad. Y por eso Melkor la odió y la temió más que a cualquier otro Valar. Es la creadora del sol y la luna, del último fruto y la última flor de los árboles de Balinor. Reside junto a Mangue en Taniketil, la montaña blanca, en las tierras del sol y las puertas del amanecer. Luego está Ulmo, el rey del mar, el señor de las aguas, uno de los mayores aliados de los pueblos de la Tierra Media, a los que nunca dejó de ayudar. Tuvo una gran amistad con Mangue y fue el que mejor cantó durante la gran música de la creación. No le gusta tomar moradas ni formas físicas, y vive en el mar en su forma original. Ulmo no tiene pareja y raramente asista a los consejos del resto de Valar, a no ser que se discutan grandes asuntos. Pocas veces se muestra ante los hijos de Elubatar, pero es temido y venerado por todos. Fue Ulmo quien habló a Turgon entre sueños y lo empujó a fundar Gondolin. También fue él quien salvó a Elwing para devolver el Silmaril a Eärendil y así pudieran llegar a Valinor para pedir ayuda al resto de Valar. Y fue Ulmo quien los defendió de la ira de mandos. A continuación tenemos a Aule, el herrero de los Valar. Su poder viene de la materia que está hecha el mundo, señor de la tierra y la minería, de los primeros Ainur en bajar Arda y moldear el mundo. Y trabajó mucho junto a Mangue y Ulmo. Maestro en todos los oficios, su deleite está en los trabajos que requieren habilidad, aún los más pequeños. Suya son las gemas que yacen profundas en la tierra y el oro que luce en la mano y también los muros de las montañas y las cuencas del mar. El bala más similar en pensamiento y poder a Melkor. Ambos crearon seres por su propia cuenta, pero Aule siempre permaneció fiel a la esencia de la música de los Ainur y sometió todo lo que hizo a la voluntad de Eru. Él creó a los siete padres de los enanos cuando el mundo era joven, antes de la llegada de los elfos, buscando a alguien a quien instruir y enseñar todas sus artes. Y ellos siempre lo llamaron Mahal, el Hacedor. Pero como era incapaz de otorgar vida, estos permanecían inmóviles sin albedrío propio. Fue así que Eru y Lúvatar se enojó y le hizo comprender que no era su cometido. Entonces Aule se arrepintió y se dispuso a romper su creación. En ese momento Eru se apiadó de Aule y guardó a los enanos en las cámaras de piedra hasta que el momento de su despertar llegara. Tuvo muchos Maiar a su servicio, por ejemplo Arian, la que lleva la barcaza del sol. También tuvo cerca a Sauron, quien alcanzó junto al Valar los mejores conocimientos en la herrería y la forja de anillos. También Saruman, uno de los magos de la tercera edad, y se cuenta que muchos Balrogs fueron antaño Maiar al servicio de Aule, antes de corromperse por las mentiras de Melkor. La esposa de Aule es Yavanna, con quien comparte el elemento de la tierra. Pero mientras Aule se encarga de los minerales, la piedra y las quemas preciosas, Yavanna es la responsable del elemento vivo, la dadora de frutos, amante de todo lo que crece. Se la conocía como Kementari en Cuenya, la reina de la tierra. Hermana en pensamiento a la Valier, Vanna, que luego veremos. Es la creadora de los árboles de Valinor, también de los animales, las plantas e incluso los Ents, con la aprobación de Eru. Se preocupaba por toda la vida que crecía y florecía en la Tierra Media. En realidad, junto a Ulmo, la única de los Balar que siempre la tuvo en su pensamiento, aun cuando se fueron a Valinor. De entre todos los Maiar a su custodio, los más conocidos son Radagast el Mago e incluso en algunos relatos se cuenta con Melian, esposa del Rey Thingol y madre de Lucien. Siguiendo encontramos a Orome, el cazador de los Balar. Señor de los Bosques y segundo en fuerza tras Tulcas. Los Sindar lo conocían como Tauron, el señor de los Bosques. Ama como ninguno a los habitantes de Arda, pues fue el último de sus hermanos en viajar a Valinor. Incluso era habitual verlo en la Tierra Media cazando monstruos y bestias feroces. De hecho, es en una de esas expediciones que encuentra a los elfos en su despertar a orillas del Cubienen. Nahar es el nombre de su caballo, blanco al sol y de plata refulgente por la noche. Contrasta con el Balatulcas en comportamiento, pues mientras Tulcas ríe siempre en el juego y en la guerra, Orome es más terrible en la ira. De entre los Maiar a su servicio, tuvo a los dos magos azules que llegaron a la Tierra Media junto al resto de Istari, Gandalf Saruman y Radagast. Su esposa es Vanna, hermana pequeña de Yavanna. La siempre joven, valie de la belleza y la felicidad. Todos los pájaros cantan cuando ella se acerca. Luego tenemos a Mandos, el guardián de la casa de los muertos, el bala del destino. Uno de los más influyentes, pues es el juez de todos los bala, de ahí su nombre en cueña Nam, que significa juez. Aunque condena y enjuicia siempre por orden de Mangue. Habita en las estancias de Mandos, no olvida nada y conoce todas las cosas que serán. Severo e implacable, una figura oscura con voz fuerte, solemne y terrible. No estuvo de acuerdo con la gran marcha de los elfos y tampoco estuvo a favor de la liberación de Melkor, pues nunca creyó en su arrepentimiento. Solo se conmovió una vez, cuando Lucien cantó su amor por Beren en sus estancias. Su esposa es Baire, la tejedora, quien mora con él en las estancias de Mandos. La responsable de hilar la historia del mundo. Teje todas las cosas que han sido alguna vez en el tiempo. A continuación tenemos a Lorien, también conocido como Irmo, hermano en pensamiento de Mandos. Señor de los sueños y las visiones, su morada se encuentra en los preciosos jardines de Lorien, de ahí su nombre. Los más bellos jardines en Valinor, morada de los espíritus en busca de reposo. Los trabajos de Irmo no eran en lo terrenal, sino en la mente. Ocupaba el pensamiento y daba consejo y descanso mediante visiones y sueños. No participaba en la contienda, su ayuda era en la inspiración, el amor y el deseo. Muchos Maiar vivían en los jardines de Lorien. Melian también cuidó de ellos y Olorin, sin duda el más conocido de todos, encarnado como Gandalf en la Tierra Media durante la Tercera Edad. Su esposa es éste, la gentil, la que sana el cansancio y las heridas, viste siempre de tenue gris y jamás camina de día. Su dominio es el descanso de la noche. Ahora podemos hablar de Niena, también hermana en pensamiento de Mandos y Lorien. Niena no tiene pareja entre los Valar y vive sola. Señora de la piedad y la paciencia, los que la escuchan ganan en sabiduría y conocimiento. Está familiarizada con el dolor y llora todas las heridas que ha sufrido Arda por culpa de Melkor. Tan grande es su pena que su canto se convirtió en lamento antes del fin de la música de los Ainur. Raramente visita la ciudad de los Valar, Valmar, donde todo es regocijo y las ventanas de su palacio miran hacia afuera desde los muros del mundo. Sabia en la compasión, al igual que Lorien, tuvo a Gandalf como uno de sus discípulos. Turno ahora para Tulkas, el valiente, el campeón de los Valar. Su deleite está en la guerra y las pruebas de fuerza. Jamás usa montura pues es más veloz que todas las criaturas que andan a pie y no conoce la fatiga. Tampoco lleva arma alguna pues sus puños son más poderosos que cualquier arma que se pueda crear. El más fuerte físicamente a todos los Valar, pero para nada el más poderoso, pues poco caso hace al pasado o el futuro y no es el mejor consejero. Lento en la cólera pero también lento para perdonar, impaciente y a veces temerario. Es incluso más fuerte en el combate que el propio Melkor, de quien se rió y ató con Angainor, las cadenas forjadas por Aule. Su esposa es Nessa, la diosa de la danza y danza en Valinor en la campiña siempre verde. La más veloz y grácil de todas las Valir, hermana de Orome. Ama a los ciervos y ellos siempre la siguen cuando se internan las tierras salvajes. Y hasta aquí los 14 Valar como se los conoce, pero fueron 15 en un origen. El último de ellos ya no se cuenta entre sus hermanos, pues andó los más oscuros senderos de la Vileza. Se trata de Melkor, el más poderoso de todos los Ainur. Jamás aceptó ser el segundo tras Ilúvatar. Siempre buscó en el vacío la llama imperecedera. Incapaz de crear vida por sí mismo, se dedicó a corromper y dominar todas las creaciones de Eru. Siempre fue discordante en la música de los Ainur. Entonó un tema estridente y monótono. Y en su pensamiento siempre creció el odio, la envidia y la voluntad de dominarlo todo. Melkor se quedó en la Tierra Media tras la destrucción de las Lámparas y con el despertar de los elfos fue encadenado. Pasadas las edades de su cautiverio, fue liberado y perdonado, pero este siguió transitando la oscuridad. Así que fue llamado Morgoth, negro enemigo del mundo. Pero la historia de Melkor es tan vasta que merece un vídeo aparte. Y además ya no se le cuenta como uno de los Valar. Hasta aquí pues este vídeo en el que hemos repasado de la forma más breve posible a todos los Ainur, los sagrados, los dioses del universo de Tolkien. Vástagos del pensamiento de Eru el único. Todo lo escrito por Tolkien relativo al origen de la creación es muchas veces conceptual, ambiguo incluso. Abrir el Silmarillion como lector del Señor de los Anillos en muchos casos es encontrar algo quizás inesperado, pero es una forma hermosa de dar contexto a todo su universo. Espero haberos ayudado o al menos entretenido. Si habéis llegado hasta aquí me encantará leer en el box de comentarios si ya conocías todo lo que hemos tocado en este vídeo o si has aprendido algo nuevo de lo explicado. Os dejo como siempre aquí un enlace a otro vídeo de una temática parecida, así como un link para suscribirse al canal que sabéis me ayuda mucho a seguir trabajando en este contenido. Nayeru bariubade. ¡Gracias!